Hoy es otro día de despedidas, hoy nos despedimos de nuestro colega alemán, nuestro querido Kai, nuestro pequeño gran amigo y él sigue su ruta hacia el sur, nosotros hacia el norte, ha sido un placer pedalear contigo, querido amigo, por esta carretera de la muerte Hola, chao Muchas gracias Ha sido un gusto, que tengas buena suerte en tu vida Al fin nos vamos de Koroiko, todo lo que ayer tocó subir, todo, todo lo que tocó subir, hoy toca bajar Y nada, nos vamos dirección Karanavi, a un pueblito, aunque no me acuerdo el nombre, pero me acordaré Así que nada, ahora nos vemos Parada para una ducha Y ahora seguimos Y ahora hay que decir que no a una ducha Y ahora hay que decir que no a una ducha Buenos días Hoy como despertador hemos tenido a todos los niños del pueblo Que antes de entrar a la escuela han decidido venir a hacernos una visita Y despertarnos básicamente Bueno Tocará desayunar Aquí estamos en Paitiplaya Este ha sido nuestro lugar de camping, ¿no? Aquí estamos secando tiendita ahí, secando tiendita allá, secando ropa allá, acá, allá Aprovechando el rico calor del trópico Que ya nos está matando a estas horas de la mañana Son las nueve de la mañana Y hace un calor Y nada, que nos vamos ahora a ver una cascadota del coponazo Obviamente hay que subir la hostillera 600 metros en 6 kilómetros hay que hacer Así que vamos a terminar de recoger por aquí Y os enseñamos ahorita mismo ese pedazo de lugar, ¿vale? Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a la mañana, ya al mediodía, a las 12 y pico, como de costumbre, empujando para arriba. Gracias por ver el video. ¿Qué ha pasado? Ya nos han liado otra vez. Nos han liado, tío. Nos íbamos a ir, paradita a comer rápido para irnos y la mujer del puesto nos ha dicho yo tengo cocos. Nos han bajado aquí los compañeros los cocos de aquí y ya nos hemos liado. Cuando ya pensábamos que con los cocos estábamos on fire, el hijo de Salomé nos ha enseñado que había una planta de cacao. Y no sabéis lo bueno que está, mirad, este es el fruto y se come la pepita. Solo hay que chuparla. Y luego si quieres hacer cacao hay que secar la pepita, tostarla y rallarla. Pero solo esto, la fruta, ¡buah! ¿Cómo está Jordi? ¡Te cagas! Buenos días por la mañana. Son las 9 y cuarto y últimamente andamos que lo petamos. Bueno, ayer bajamos del Rincón del Tigre aquí a Taipi Playa y vamos a seguir adelante. Pero conocimos a una señora, Salomé, una mujer muy agradable que nos invitó a cocos y a su casa. Entonces, bueno, no pudimos rechazar esa oferta. Así que salimos hoy de Taipi Playa dirección Karanavi y ya se verá hasta donde llegamos. ¡Chao! Karanavi, el pueblo más grande que vamos a ver en más o menos dos semanas. Vamos a aprovisionarnos de comidita y seguimos porque esto es igual que La Paz, pero en pequeñito. Parada obligatoria. Son las 2 de la tarde y nos morimos de hambre. ¿Y qué hay de menú para variar? Pues tomate con cebolla y pan. ¿Y pan? Justo. Pan. ¡Justo! Sí. Bueno, este es el aspecto después de un día duro en la oficina. ¿Cómo se llama el sitio? Kalekeleira. Kalekeleira. Kalekeleire tu. Kalekeleire el río. Pues ahí vamos. Al final han sido 60. Espérate que con tanto polvo ni se ve. Mira qué facha. Mira los pliegues de la ropa. 60 kilómetros. Con más mierda con tizón. ¡Ah! 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 Y después de cruzar el puente y que todo el pueblo nos recibiera con una efusividad un tanto fuerte, pues este es nuestro lugar de dormir de hoy en el pueblito. Ya nos hemos duchado, hemos lavado la ropa. Y nada, pronto anochecerá, así que vamos a comer rápido para descansar un poquito y a dormir. Y mañana será otro día. ¡Ah! 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 ¡Ah!